Sin importar cuál sea la actividad que realices, tanto para prevenir como para cuidar tu información, debes conocer las amenazas de seguridad informática existentes en el mundo digital. Aquí te mencionamos algunas de las amenazas más comunes. Malware. Este software malicioso afecta a los equipos cuando se descargan archivos adjuntos de mensajes de texto y correos de extraños. Ransomware. Este es un programa que infecta tu computadora, secuestrando toda tu información y exigiéndote un pago para restablecer el funcionamiento de tu equipo. Phishing. Se refiere al envío de correos electrónicos que tienen la apariencia de proceder de fuentes como bancos o servicios digitales, pero lo que en realidad pretenden es manipularte para robar tu información confidencial. Para evitar caer en estas amenazas, te sugerimos no abrir correos o mensajes de remitentes desconocidos, navegar en sitios seguros, tener tus dispositivos y antivirus actualizados y seguir todas las recomendaciones que cada semana tenemos para ti. Si tienes alguna duda, contáctanos a través del Service Desk. ¡Por un Internet más seguro!